Aplausos También esperen que vayan a ocupar el centro de la Cielo Nacional y Maldonado. Muchas gracias, Pernándolo Adorno y Esperamos que disfruten con ustedes. Señoras y señores, empiezan las invitaciones. Para algunos desarrollos del mismo y los romanos vayan a ocupar los cubanos de la Cielo Nacional. Muchas gracias por su atención y esperamos Krisho en el coche. Ladies and Guys, the shows started times. We beg you to occupy your speakers or sign your home. Gracias por su atención y esperamos que disfruten la conferencia. ¡Es Copa! 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 Hoy en mi sueño, con metro carita, arruinando el golpe de defensa Y en mi sesión la saliente de la planeta Hoy en mi sueño, un buen encuentro contigo en el costo Hoy en mi año está y en mi sueño, ni en mi tierra Ahora en mi pasión el mismo encuentro contigo en el costo Hoy en mi sueño, ti no tengo mucho destorno Hoy en mi sueño contigo en el ups ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!